Contra los despidos, contra esta política que está siguiendo el gobierno de la provincia, que es la misma que sigue el gobierno nacional anunciando cada vez más tarifas altas, imposibles de pagar. Recién venía una compañera a decirme que le ha llegado 2.000 pesos de luz y ella es sola. No puede ser, no puede pagar. Puede ser que nos estén imponiendo a pagar de a donde no tenemos con sueldos miserables. ¿Cómo está el tema de los precarizados y contratados sobre todo en el interior? Mal, mal. Siguen precarizados, siguen con bajo salario. Nosotros pedimos paritarias diferenciadas porque si dan un 25% de aumento nosotros cobramos menos porque no tenemos los mismos adicionales que tienen el resto de los trabajadores estatales. Nosotros tenemos menos y además de eso tenemos los jornalizados, una grilla de jornalizados y precarizados. Cada vez estamos peores.